Muy bien, en esta forma rara donde yo casi no voy a estar apareciendo ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a copiar una de las superficies que tiene este múltiple es decir, para después armar una brida o un adaptador por supuesto también sirve para lo que es la fase de los carburadores así que el que quiera hacer algún diseño y quiere tomar las medidas por ahí un poco más fácil que estando trabajando sobre el material en sí lo que vamos a hacer es limpiar esta superficie y que no quede ninguna grasitud, nada de aceite yo voy a usar alcohol isopropílico, porque pueden usar cualquier tipo de alcohol etílico lo ideal acá es remover cualquier grasitud que quedara porque si no después va a ser difícil seguir con el resto de los pasos como ven, retiramos bastante grasitud con la servilleta de papel, lo vamos a secar bien tampoco pueden quedar restos de alcohol y ahora lo que vamos a hacer, yo voy a usar este fibrón de pizarra y vamos a pintar toda la superficie un saludo los cuelos las還有 las proteas de papel Kinder cerrar de la parte del piso de Día de Cristo El fibrilón de pizarra lo que tiene es que una vez después de aplicado y cuando se seca yo lo voy a agarrar directamente sin el alcohol, lo voy a pasar con el dedo y van a ver que se sale. Así que la idea de lo que tenemos que hacer ahora es tomamos la cinta. Esto es cinta de embalar transparente. Con cuidado la vamos pegando. Tratamos de que no queden burbujas de aire y que la cinta también quede tirante así esta distancia permanece correcta. Apretamos bien fuerte la cinta. Cuidado acá en los bordes porque lo podemos despegar. ¿Ves? O podemos correr la quinta pero no nos vamos a hacer mucho problema ahora porque si es necesario. Ahora tomamos el fibrilón y podemos repasar un poquito. Para repasarlo conviene dar pequeños puntitos porque como dije el fibrilón de pizarra se seca y después se termina corriendo. También podríamos llenar toda la superficie de esta forma punteada quedaría mucho mejor ya que abarca mucho más la tinta y no quedan las marcas del fibrilón. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte superior. Ahora vamos a hacer lo mismo. En esta parte superior que la parte superior del fibrilón y a la parte superior del fibrilón. Gracias. Y ahora con sumo cuidado vamos a sacar la cinta. Ahí tenemos nuestra abrida y la vamos a pegar en un papel blanco que nos va a facilitar la visualización de la misma. Vamos a hacer un papel blanco. Como ven no quedó casi rastro, igual le podemos pasar un poquito de algodón con un poquito de alcohol. Y acá ya nos queda nuestra abrida al dibujo por lo menos. Lo bueno es que los agujeros quedan bien redondos, no se distorsionan en absoluto. Sí se corrió un poquito la tinta acá, pero es algo mínimo, la verdad no me molesta. Sí también tomó bien la forma de los conductos y en especial esta parte que es para los inyectores. Y también el espacio para los tornillos. Por supuesto lo único que quizás deberíamos hacer es esta línea que se puede trazar con perfecta normalidad, ya que nos quedaron acá bien las puntas definidas. Y bueno, después si queremos agregar también estas otras partes lo podríamos hacer sin muchos inconvenientes. Pero bueno, espero que les haya servido, que les guste, que lo puedan aplicar. Esto va a formar parte de un proyecto más adelante y nos veremos en el siguiente video.